1.6 gramos de cocaína que se le incautó a la Avedet cuando ingresaba al Buen Pastor. En ese sentido, el magistrado decretó su prisión preventiva. Al mismo tiempo, dispuso la realización de dos estudios laboratoriales, uno de ellos psicológico-psiquiátrico y también pruebas de sangre. Se abstuvo a declarar, la llamé para ser oída, y bueno, en base a esa imputación, en relación a, vuelvo a reiterar, al marco penal de tenencia y sustancia superfaciente, artículo 27 de la ley antidrogas, es muy alta. Voy a, resolví, ordenar la prisión preventiva y también resolví ordenar análisis de sangre, un examen psiquiátrico a pedido de sus abogados defensores. Pues, de terminarse de ser positivo, digamos, el hecho que ella consuma igualmente este tipo de drogas, ¿Por el marco penal correspondería a llenar a su libertad? Y, en una teoría de hipótesis, sí. Para la defensa, estos dos estudios solicitados es importante, ya que podrían, eventualmente, confirmar la adicción, lo que llevaría al Ministerio Público a buscar una salida alternativa a lo que podría ser la prisión. En el caso de que el estudio sea negativo, la misma se expone a una expectativa de pena de 5 a 15 años de cárcel. Queremos más estudios a fin de demostrar que sí, que es consumidora, porque ella, recién ahora nos enteramos que consume, y hace bastante tiempo. ¿A la orina van a pedir de sangre o algo? Sí, ya pedimos de sangre, perfil psicológico y otros estudios médicos. ¿El estudio se puede demostrar con eso? Si es adicta, si es consumidora, desde cuánto hace, etcétera, porque por el marco penal y la cantidad de drogas secuestradas sería no punible el hecho. Y, oportunamente, esta defensa va a pedir la desvinculación de la causa. Se esperan que los resultados se puedan tener para mañana o tal vez el lunes. Muy bien, y a propósito, vamos de nuevo hasta tribunales. ¿A qué otra prueba fue sometida Moria Kazan Rolando? Adelante, buenas tardes. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Un saludo a toda la teleaudiencia. Luego de concluir la audiencia de imposición de medidas, inmediatamente salió del oficio y Moria Kazan fue trasladada al séptimo piso para iniciar uno de los estudios, en este caso el psicológico y psiquiátrico que había ordenado el juez Rubén Riquelme por pedido de los abogados defensores. Ellos aseguraron de que quería la mayor cantidad de estudios posibles para poder facilitar una salida alternativa a Moria Kazan una vez que salga el resultado del primer estudio que se practicó ayer en el Departamento de Investigación de Delitos. Ya continúa en el séptimo piso, es una zona restringida. Fuimos hasta ese lugar, pero no nos permitieron el paso. Y a partir de ahora se aguarda un segundo estudio. ¿Cuál va a ser este segundo estudio? Será la prueba de sangre. Esto se estaría realizando en el Centro Nacional de Adicciones. Ayer estarían extrayendo sangre para posteriormente también someter a un estudio. Por ende, se deduce de que esto va a llevar su tiempo. El primer estudio que se realizó ayer, el resultado se va a tener recién mañana tal vez. Y los otros evidentemente van a llevar más su tiempo cuando hablamos del examen de sangre. Con relación al estudio psicológico, una vez que esto concluya también se va a remitir al juez de la causa. Todo esto fue solicitado por el abogado Osvaldo Peña, quien está encargando prácticamente en lo que respecta al tema de cocaína. Porque paralelamente ellos también están acelerando los trámites para la otra causa. Estamos hablando del robo de las joyas. ¿Qué es lo que están buscando con eso? Que se reduzca el plazo. Porque cuando la jueza Dina Marchuk decretó la prisión preventiva de Moria Casandio, un plazo de seis meses para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo. Ahora, con la suspensión condicional del procedimiento, ellos pretenden reducir este plazo al máximo posible. Y sobre eso está trabajando otro grupo de abogados que ya se trasladó hasta el juzgado de Luque para poder iniciar los trámites a fin de buscar la salida a Moria Casandio. El abogado también explicaba esta mañana que, además de la fianza, va a plantear una reparación del daño ofreciendo 40 millones de guaraníes que deberá ser donada a una institución de beneficiencia que fije el juzgado. Están acelerando lo máximo posible para tratar de finiquitar las causas que tiene principalmente el tema de la joya. Y después verán el caso de la cocaína, ya que eso va a ser... Va a depender mucho, en este caso, de lo que arroje como resultado las pruebas laboratoriales a las que va a ser sometida Moria Casandio, a las que ya fueron, como la de ayer, en investigación de delitos en la Policía Nacional. Orlando, entonces, ¿esto se podría dilatar más? Tenemos que esperar los resultados. Estos dejarían probablemente el día lunes. Y a partir de ahí, así que podríamos pensar que incluso podría pasar las fiestas de fin de año aquí en Paraguay. Es factible, es factible porque es un trámite que lleva su tiempo. Nos explicaba, por ejemplo, la fiscal María Genoveva Figueredo, que no es tan rápido la salida como ellos están esperando. Lleva su tiempo y hay que respetar absolutamente todo. Con relación al tema de los estudios, una vez que concluya, la fiscalía deberá analizar también y presentar un pedido de eventual salida alternativa a Moria Casandio. Ya se habla en todo momento que esto podría ser la expulsión en el caso de que se detecte que la misma sea adicta. Si es que en el estudio arroja otra cosa, bueno, ahí la situación va a ser mucho más complicada porque ella se expone a un proceso con una expectativa de pena que va de 5 a 15 años de prisión. Explicaba el juez que no es por la cantidad, sino que por el hecho de tener consigo una sustancia ilícita, eso es lo que complica su situación. Ahora, Rolanda, ¿y si se demuestra que ella tenía esa adicta, digamos? La pena se reduce a 4 años, creo. Lo que explicaban los propios abogados y también el Ministerio Público es que si es que se detecta que la misma es adicta en estos estudios, se puede buscar una salida. ¿Cuál es esa salida? Es la expulsión de ella del país. Esa sería la vía más rápida para que ella pueda librarse de este proceso. Veremos si es que no existe otra determinación que pueda eventualmente adoptar el juez o en todo caso algún otro pedido que pueda presentar la fiscal Elba Castell. Pero por ahora esa sería la salida más rápida para el caso Morecazán con relación al tema de la tenencia de estupefacientes. Recuperando el expediente de las joyas, vamos a repasar qué es lo que ella ofrecería para reparar el daño, 40 millones de guaraníes para causas sociales, aparte de admitir el hecho mismo. Y también hará valer el acta donde consta que pagó 70 víndoles al joyero Armando. Efectivamente, ellos ratificaron el acuerdo porque es un acuerdo privado que data del año 2012. Nos confirmaba el Ministerio Público que ese acuerdo se llegó en octubre de 2012 entre Morecazán y Armando Benítez. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ayer ellos ratificaron ese acuerdo ante la fiscal María Genoveva Figueredo. ¿Qué es lo que piden ahora? Ellos plantean la suspensión condicional del procedimiento por un año y que Morecazán se presente ante la justicia cada tres meses. Además, una fianza y por otra parte la reparación del daño. ¿En qué va a consistir eso? En donar 40 millones de guaraníes a una institución de calidad que Dina Marshuk determine en el caso de considerar esta salida para la procesada. Pero lo que juega acá en contra de ella es el tiempo, Roberto. Porque imagínate, seis meses es el plazo que dio Dina Marshuk. Y ayer ya sondeábamos a cuánto podría reducirse eventualmente. Algunos decían que podría reducirse a dos meses. Me decía la fiscal, es muy difícil hablar que en una o dos semanas esto pueda resolverse. Porque también hay que respetar los plazos. Pero veremos cuál es finalmente la determinación que adopta Dina Marshuk. Porque ya empezaron los trámites los abogados defensores para poder acortar al máximo ese plazo para solicitar el requerimiento conclusivo en el caso de Coyaz. Pero va a ser muy importante que no se oponga la fiscal a Figueredo. No, no, no. La fiscal ya había adelantado que están dadas las condiciones para la suspensión. Bueno, bueno. Eso es muy importante. Gracias.